¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal en nuestro segmento de Star Wars. Pues ya se puede decir que se está concretando lo que va a ser la nueva trilogía Disney. Muchos habló de que esta podía ser años antes, muchos años antes o muchos años después pues de su trilogía, esta que acaba de finalizar. Lo que en un momento dado ellos pues cerraron con la supuesta muerte, porque ahora sí se cree de todo, de Palpatine. Y que los nuevos acontecimientos se irían muy hacia adelante para ya ahora sí que enterrar, literalmente lo digo, enterrar. Pues toda lo que es la trilogía original, lo que vendría siendo el periodo Skywalker. Bueno, pero ya ahora sí que Lucas está lejos de acabar ya que como anuncia Bob Iger, CEO de Disney, la nueva trilogía ha sido sólo el principio. O sea, esta que acaba de terminar. Entonces, pues parece que hoy sí ya tenemos un tiempo, el tiempo de dónde va a estar la nueva trilogía Disney. Y esto va a ser en la era de la Alta República. 400 años antes, pues del periodo de lo que vendría siendo la saga, pues que conocemos, la que supuestamente Disney acaba de finalizar con un gran final. Gran final. Entonces, eso nos lleva a que también ya se está mencionando que uno de los personajes, ahora sí que de los que conocemos, porque recuerden que ahora sí que Disney ya quiere desvincularse totalmente de Star Wars para ahora sí meter todo lo que ellos quieran con nuevos personajes, con todo lo que esto conlleva, pues ya saben, pues parece ser que Yoda, Yoda va a ser el personaje posiblemente central de esta nueva trilogía. Recuerden que Yoda es un personaje de 900 años de edad, 900 años de edad fue cuando pues falleció su cuerpo carnal, su cuerpo de materia y prosiguió ahora sí que en espíritu. Esto sucedió, pues como todos sabemos, en el Imperio Contraataca. Entonces tendremos a un Yoda, pues ahora sí que de, pues joven, mediana edad, para los hechos de esta nueva película Disney. Creo que su apuesta a este personaje, como lo estamos viendo en Mandalorian, pues ahora sí que va por allá. Como podemos observar, no pueden, no pueden deslindarse al 100%, como ellos habían dicho que iban a ser, no pueden deslindarse de los personajes originales creados por George Lucas. Vaya, y como yo había comentado en el programa pasado, pues ahora sí que sentándonos un poquito más en lo que vendría siendo la serie Mandalorian, donde pues ya viene esta posibilidad, casi 95% seguro, por todos los que lo están mencionando, gente muy reconocida, de que Mandalorian va a la segunda temporada a explicar, como ya había yo dicho, el resurgimiento de Palpatine. Entonces, esto traería, pues la situación de que Disney está reafirmando la potestad de canon de esta nueva trilogía que acaba de finalizar, porque si empatan, y así se espera que sean, si empata Mandalorian con los acontecimientos de esta nueva trilogía Disney que acaba de finalizar, vuelvo a repetirlo, estaría dando total potestad de canon a su nueva trilogía. Y nada de que se va a ir al universo expandido, ni nada de que la van a descanonizar, ni nada de eso. Y si nos vamos más para atrás, con esta nueva trilogía que va a ser 400 años antes de estos acontecimientos, pues no duden que también todo vaya perfilado a esto. Ahora, también se hablaba de que ya sea spin-off, serie o lo que sea, se hablaba de que se va a profundizar sobre el personaje de Palpatine. ¿Y esto qué significa? Pues significa de nuevo que la trilogía nueva de Disney, de Star Wars, va a ser totalmente, sin ninguna duda, canon, porque así lo están poniendo. Así que, toda esa gente que dice que si en un momento dado quieren quedarse con Star Wars, con las primeras seis películas y Rogue One o algo así, bueno, todo lo nuevo que va a hacer Disney, amigos, va a estar basado en la historia que ya nos contó. ¿Y cuál es esa historia? Que el emperador resurge y que, pues ahora sí que lo vuelven a matar, básicamente. Entonces, ya no queda lugar a duda de que Disney ya impuso su postura. La nueva trilogía es canon, le pese al quien le pese. Así están las cosas, mis amigos. Y todo lo que venga, ahí va a girar. Si hacen un spin-off de Ben Kenobi, si hacen spin-off o alguna serie, porque según esto, según Bob Iger, que viene muchísimo de Star Wars, todo va a girar conforme a los acontecimientos ya contados. O sea, con la historia que ya culminaron ellos con la nueva trilogía. No se van a desvincular los nuevos proyectos de Disney, de su nueva trilogía, como yo les mencioné en el programa pasado, porque no lo pueden hacer, porque ya la crearon, ya costó. Ya tienen que seguir, ahora sí que montados en el chivo, como se dice vulgarmente. Pues ese es el comentario, amigos. Salvo que vayan a ser algún personaje, que ya lo dudo, porque si rebuscamos, pues tendríamos que irnos a personajes muy, muy antiguos para poder deslindarse completamente de lo que vendría siendo toda esta historia que encerró a los Skywalkers, y meramente poder ahora sí libremente contar historias completamente nuevas, 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 con personajes nuevos, pero ya nos tendríamos que ir, como muchos de ustedes saben, de expertos en universo expandido, que estamos hablando de épocas muy, 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 inclusive de miles de años hacia atrás. Pero si se van tantos años hacia atrás, a Disney no le da la cabeza para crear nuevos personajes, y aún así, ya hay bases en el universo expandido de quienes estaban en esas épocas de miles de años hacia atrás. Entonces, como que todavía se rige bajo la lupa o bajo la visión de los personajes que han estado rodeando la saga de George Lucas. Entonces, ahora sí, que donde le muevan, siempre van a estar influenciados con George Lucas, o sea, con sus personajes. Y obviamente, como Disney va a hacer lo que se le pegue la gana, van a ver atropellos en el universo expandido, van a quitar aquí, van a poner allá, tú no, tú sí, y es lo que toca que vamos a ver. Ahora, ¿por qué no se quieren ir para adelante? Porque quizá para adelante ya no hay nada que contar. Una vez que, o sea, ok, ya destruiste una estrella de la muerte, una segunda estrella de la muerte, un Starkiller, ya destruiste en una estación, ya destruiste un montón de cruceros imperiales con el poder de destruir planetas. Entonces, para adelante, supuestamente, ya los buenos acabaron y borraron del mapa a los malos, al imperio, a la primera orden, a la segunda y la orden final. Entonces, hacia adelante, sería ya un caos de narrativo, porque entonces, digo, si ya acabaste con todos, ya con quién te queda. Entonces, por eso, para atrás hay más historia, hay más de tela de donde cortar, vaya, básicamente eso. Pues ese es el comentario, amigos, ya saben, una vez más, pues vamos a tener a un Yoda, lo más probable, joven, en sus menas épocas, y obviamente Disney va a ser lo que se le pegue la gana con este personaje, y lo va, ahora sí que, a trabajar a su manera. Es lo que queda. Pues nos vemos para el próximo video, amigos, como verán, las noticias están lloviendo, 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 lloviendo. Ahorita como que Disney no quiere dar tregua a los fans, para que ahora sí que, para que siga esto. Y en cuanto, pues, a la serie de Mandalorian, pues ya saben lo que va a pasar. Van a empatarla a su trilogía, claro que sí, lo van a hacer. La van a empatar, y ahí, en un momento dado, los que tenían la esperanza de que Mandalorian fuese, ahora sí que, un punto y aparte, pues no va a ser un punto y aparte. Todo está ligado a su trilogía nueva. Esta que acaba de finalizar con el episodio 9. Nos vemos para el próximo programa, amigos. Saludos.